Nos acompañan Julian y Stephanie Fennessy de Giraffe Conservation Foundation. Las jirafas han disminuido de población de 150 mil a menos de 100 mil en las últimas tres décadas. ¿Cuáles son los objetivos principales de la organización? La Fundación para la Conservación de las Jirafas es la única organización del mundo que se enfoca en la conservación de las jirafas en estado salvaje a lo largo de África. Así que somos una organización pequeña, pero creemos que el impacto que generamos es muy importante. ¿Cuáles son los objetivos principales de la organización? El objetivo principal es salvar a la jirafa en estado salvaje. Trabajamos con varios socios. Como Julian mencionó, somos una organización muy pequeña de tres o cuatro personas, pero trabajamos con varios socios por toda África. Y en la actualidad trabajamos en 14 países para salvar jirafas. Creo que la jirafa es el animal más icónico del mundo. Son inmensas y obviamente el animal más alto. Las jirafas viven por todas partes, desde África Occidental, pasando por África Central, África Oriental e incluso en el sur de África. En su mayoría viven en las sabanas, entre los árboles más altos en las hermosas llanuras extensas, pero también se hallan en lugares que son verdaderamente interesantes, como desiertos, en donde caen menos de 100 milímetros de lluvia al año. Hasta hace poco, las personas creían que solo había una especie de jirafa con nueve subespecies, pero hemos estado recolectando muestras de ADN de jirafas durante casi 20 años. Y después de analizarlas, hemos determinado que, de hecho, hay cuatro especies de jirafas y no soy bióloga. Así que el ADN parece algo intimidante. Entonces, hay que ponerlo en términos sencillos. Las cuatro especies de jirafas son tan diferentes entre sí como el oso pardo lo es el oso polar. Es decir, son muy diferentes, se ven muy diferentes. Hace aproximadamente 1.5 millones de años que se separaron, así que ha pasado bastante tiempo. ¿Cuáles son las mayores amenazas que sufren las jirafas hoy en día? En la actualidad, las jirafas son vulnerables a la extinción, según la lista roja de la UICN. Las principales amenazas son muy parecidas a las amenazas que tienen otros animales en el mundo, como el incremento de la población humana que provoca que el hábitat desaparezca o se fragmente, por lo que no se pueden mover de un área a la otra. Las enfermedades también generan un impacto importante, en especial las que transmite el ganado a los animales salvajes, como las jirafas, pero también la cacería ilegal de jirafas por su carne y el pelo de su cola. Esos factores combinados han tenido un gran impacto en el descenso de la población de jirafas. En resumen, nosotros somos el problema. Las personas son el problema. Siempre hemos dicho que no hay una sola solución para la conservación de las jirafas. Viven en 21 países africanos, cada país es diferente, al igual que los problemas que se presentan en cada uno. Así que trabajamos con socios a nivel local, que están muy familiarizados con las circunstancias a nivel local. Por lo general, trabajamos con los gobiernos para desarrollar estrategias a nivel nacional o regional y determinar las amenazas bajo determinadas circunstancias y cómo hacer para que las jirafas estén seguras en ese país. Creo que lo más importante es que la población de jirafas se ha reducido casi en un 40% tan solo en los últimos 30 años. Y es probable que se haya reducido en hasta un 90% en los últimos 200 años. Si bien son cifras aterradoras, nos sentimos optimistas de que podemos hacer la diferencia y tenemos que comenzar ahora. Tenemos que unirnos para salvar a las jirafas antes de que sea demasiado tarde. Si quieren saber más sobre estos temas, ingresen a nuestra página web hitn.tv. Yo soy Ana Osorio.